¡Suscríbete al canal! 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 ah 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 ya hice lo que pude, boludo ya, a ver no es imposible que sea yo porque me vine de oxígeno mhm ay carabos no, no, no muera, muera, muera no me voy a charlar más no me voy a charlar más no es franco no es franco no es ni yo ni el negro ni el negro ni el negro ni el negro no somos nosotros no somos nosotros porque este, franco y pablo ya, tampoco es pablo tampoco es pablo tampoco es pablo estuvimos con mori casi toda la partida oye estuvimos con mori casi toda la partida ajá, verdad boludo mori, sos vos hermanos no soy yo pablo, no soy yo no, pero puta, oye sabes que lea tres veces reportó mi mierda no no puede ser tanta casualidad no puede ser tanta casualidad no puede ser tanta casualidad oye por favor dejar matar la puta madre no tener argumento contra mi ah aquí vamos a votar a franco a franco a franco a franco a franco a franco lea 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 a franco bien bb bb valuable sería v bb Oye, no puedo creer que me siguen escuchando, si quieres hablar más tarde, debe haber, no puedo moverme, la batería, bro. Pero bueno, mirá, es buena excusa para cambiar ya de pantalla. Quiero decir quién es el impostor, quiero decir quién es el impostor. ¿Quién? Digan, hombre. Escuchen, le voy a decir primero cómo fue que me di cuenta. Ya. Estaba en cámara, like always, y la persona esa salió de enfermería. Yo bajé porque sabía que habían apagado la luz. Cuando vi que aparon la luz supuse que había un cuerpo entre con Xenia, arreglamos la luz. Y en el lugar había un cuerpo mal atrasito, o sea, el campo se metió por la alcantarilla. Y esa persona es moring y no quiero que se discuta ni una palabra de lo que dije. No, hay que defender nada, aquí Xenia, no te acabeció. No, mani, se mueve loco, va a comenzar a gritar y todo eso. Eh, Pérez, no voy a gritar, así que callate la boca, Pérez. Eh, ya, 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 creo que te equivocaste de persona, porque no soy yo. Está bien. Yo no estaba ahí, pero bueno, yo aquí juego. ¿Tú estás a defender diciendo que no sos vos? No, en realidad soy yo, hizo wey en escarches, hizo wey en escarches. Boludo, 800 discúes esa jugada. ¿Para qué le hizo bien? Me antecojo de Jacob, me hizo bien. Oye, me salía que estaba vivo Agustín y que se murió al frente amigo.